La otra cosa que se llama Ronda Especial Ronda Especial, Chocobo Gordo y luego no creo que me dé tiempo Pero después de eso, el traje, el vestido de Aeris No me va a dar tiempo ni de coña, sobre todo como se venga parte del lore importante que es lo que se va a venir Pero bueno, la venganza de la máquina, encargo A este ya lo derrotamos, y ahora es solo uno, pero estará mejorado, supongo Esos son los que derrotamos ya Pero lo habrán mejorado seguramente, así que Bueno, y de hecho, antes tenía Aeris, ahora no tengo Aeris, así que ahora es más complicado Así que está mejorado con Luzer de Teneron y todo, ¿ah que sí? Y sobre todo que sin Aeris me va a costar porque yo siempre peleo mucho mejor con Aeris Ahí está, pedazo de hostia Lo bueno es que más o menos sé qué patrón de golpe es esperarme Así que no me va a tocar mucho De hecho, ni me ha tocado todavía Ahora sí que me ha tocado por primera vez Estos bitches los tengo ya bastante controlados Espera, por hablar Si tuviera la materia eléctrica, lo mataría en 0, de todas formas va a ser fácil Ya le he quitado casi la mitad de la vida Uh, tremenda hostia, compiro más más Hostias Eso me ha quitado 510 y eso sí que no me lo esperaba Espera que se ha puesto en fase 2 o algo y ahora está de repente Me entiendo que flipas Va siendo hora de ser precavido Barrera para adentro Embestida F Ah, si no hubiera, me hubiera tirado la barrera quizá me hubiera quitado un poco más Y con lo último de mi PM Un cuna más Joder, ahora me cuesta mucho más esquivarlo Así que voy a bloquear Ahora sí que podía haberlo esquivado F No, no hubiera, me cuesta mucho más Que mal Hostia, que me mata tú Que me mata, que me muero Eso tengo que bloquearlo, no lo puedo jibar Este que me muero, eh La forma es de que te haga que lo que me muero está en es la vez ¡Haz por su lado! No, 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 no No, 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 no No, 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 ni Tengo que analizarlo, antes de que se me olvide. Vamos a analizarlo. He perdido algo de timing, pero tenemos 13 de 20 ahora, de la visión terciaria. Ahí estamos. Vale, ¿habrá algún desafío más? O este es el... nuestro campeón rebelde a subtítulo. Puta madre. A ver qué me dan de recompensa y a ver si hay algún desafío más. Ha habido un momento en que casi me muero, pero bueno. Y sí, sí, igualmente. Para completar el encargo tengo que ir al fondo, parece. A ver el marcador que se me olvidó. Vale, ya no están... ya no estoy en pantalla, Efe. Para que pusiera que llevo... ¡Oh! Es la Madame Meme. Por fin me van a pagar, por fin. Se supone que... Bastante básico. Vale, vale. Me están peinando. Así que ahora sí que voy a poder volver con... Igualmente, el coliseo de antes era un millón de kilos y ahora me da un bastón, tío. O sea, dame medio kilo, aunque sea. Pero bueno. Al menos me ha dado algo esta vez. O a dos, a dos, a dos. Ahora me ha caso que a dos. Dentro no hay mucho, pero todavía queda. Ahora sí que sí, entonces, porque si voy a su este, se me ha dicho que vaya a su este, es que no hay nada más. Pero vamos a hacer... ¿Qué hora es? Las 9 y 20. Vamos a hacer el chocobo gordo. Y luego, para terminar por todo lo alto, vamos a ver el vestido de Aeris. Así que... Espera, vamos a ver si queda algo más. A ver, te pagan con ítems, está muy guay. Sí, bueno, un nuevo arma para Aeris, está de puta madre. Vale, no tenemos nada más que hacer aquí, perfecto. Vale, entonces, no tengo que pasar por el banco. Voy a pasar por aquí a ver si está desguazada la máquina. Aparte que no. Y por el otro lado solo está el banco y la tienda de pociones, sí. Así que podemos ya directamente volver a donde la Madame M. O hacer el combate contra el boss. Así que me va a dar tiempo a todo, yo creo. A no ser que... Porque Siva estuvo bastante peleada la otra vez que... Cuando peleamos contra ella y demás en el simulador. Quizá el chocobo gordo me sorprenda y me reviente o algo. Así que espero que me dé tiempo, espero que me dé tiempo. A ver que... Han venido a arreglar el internet y lo han dejado peor. What the fuck. Ya me jodería. El internet se me ha muerto en back. Vale, solo te has perdido el coliseo. No te has perdido todavía a Aeris con su nuevo vestido. Espero que... Te lo han arreglado y te lo han dejado peor. Espero que, yo que sé, que sea cosa de que... No establezcan el servicio o algo así. Y luego te funcione bien, porque si no vaya a puta EF. A ver. Es gaming ahora. El puto robot, tío. Está... Sí que estaba mejorado, sí. Con los novenos y toda la mierda. Me lo reventé y... Antes eran dos y con dos han hecho uno. Y le han metido todo lucecitas. Ahora es un... Razer Widow... ¿Cómo se llama? No sé. Le han puesto el logo de Razer y ahora es mucho más caro. Hijo de puta. ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¡Gracias!